... Diego, la verdad que la evolución sigue siendo muy buena. Como novedad, el día de hoy le hicimos la tomografía a control, que es excelente. La verdad, estamos muy contentos. Él está con muchas ganas de irse. La idea es controlarlo al menos un día más, pero ya él se siente en condiciones de alta. Hablamos con los médicos de terapia que también lo ven en condiciones de alta. Mi idea es mantenerlo un día más, así que ese es el plan. La verdad que estamos muy contentos. Él puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. Obviamente es muy temprano esto, pero la recuperación es excelente para nosotros. Hay posibilidades con Diego siempre de eso. Si a él quiere irse, la verdad que lo retuimos, tratamos de convencerlo. Por una cuestión de control, pero puede llegar a ir. Esperemos que se quede hasta mañana. No hay que trasladarlo a ningún lado. Es un posoperatorio muy bueno en un paciente que vemos una buena recuperación. Obviamente después, cuando se vaya a alta, van a haber controles en su domicilio, como en todos los pacientes. Les agradezco y que tengan buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!